La Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, bajo la dirección del ingeniero Narciso Agúndez Gómez, avanza en el proyecto de modernización del puerto de Pichilingue al invertir aproximadamente 31 millones de pesos en la primera etapa de esta ambiciosa iniciativa. Esta inversión es parte de un proyecto integral de ordenamiento y modernización portuaria que API en Baja California Sur está llevando a cabo en todo el estado. Durante una supervisión de obra en el puerto, el director general destacó que esta primera etapa implica la ejecución de tres contratos esenciales. El primero es la electrificación, incluye el mantenimiento, reelectrificación y reemplazo de luminarias en los patios de maniobras. El segundo, el bacheo de las vialidades internas y patios de maniobras, mejorando la infraestructura de transporte dentro del puerto. Y el tercero es la modernización de la vialidad principal frente a las terminales de transbordadores que involucra la construcción de carreteras, de concreto hidráulico, reencarpetado del estacionamiento, construcción de casetas, de vigilancia y la instalación de vegetación. Estos esfuerzos tienen como objetivo principal mejorar la seguridad operativa y la eficiencia logística en el puerto, además de dar una imagen más moderna y funcional a la principal puerta de entrada de insumos para los habitantes de Baja California Sur.